Muy buenas gente sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el día de hoy y estamos con nuevas filtraciones de Call of Duty Mobile chicos Y para empezar vamos a estar viendo unas nuevas imágenes que se filtraron, nuevos teasers y nuevas cosas más que tenemos por esperar en esta temporada Comencemos con la primera imagen que se dio a conocer y viene siendo esa que tenemos aquí en pantalla Aquí podemos ver que habla sobre el inicio de sesión o nueva sesión que está por comenzar Aquí dice que iniciará el 1 de marzo, aquí la podemos ver y podemos ver en esta imagen algo importante De fondo aparece la AKS-74U o mejor conocida en la actualidad como RU-79U Aquí la podemos ver con la skin de vikingo que ya se filtró desde hace unos días anteriores Entonces esta arma va a llegar próximamente amigos Comencemos con otra filtración también y es que la versión de Corea, creo que es la versión de Garena, la versión de Corea que usan En el modo zombie aparece esto, miren aparece en el logotipo donde el zombies para jugar partida de zombies Aparece que hay 26 días con 12 horas, querrá decir algo esto que próximamente se aproximará un evento en el juego O a qué se refiere que aparezca esto de 26 días con 12 horas Aún no lo sabemos chicos, entonces puede que realmente sea en realidad la filtración de que va a llegar Naxxerun Totem Pero bueno ya lo estaremos viendo en la versión global si pasa algo parecido Y bueno chicos aquí tenemos otra arma que está agarrando Swag Mactavish aquí en esta imagen Podemos ver que tiene una skin diferente a las que tenemos en el juego Creo que es la AK-117 esta arma Entonces podría decirse que va a venir próximamente una skin diferente De una skin diferente de la AK-117 al juego Entonces aquí la podemos ver Y bueno chicos otra imagen que les quiero mostrar es sobre un teaser que se dio a conocer Sobre el mapa de Naxxerun Totem Esta versión o este mapa que les voy a mostrar a continuación o esta imagen Tiene unas letras chinas y entonces se dio a conocer Se dice que un trailer o una imagen más que nada Donde aparecen letras chinas ¿Será que nos están diciendo que muy pronto va a venir o nos están dando una fecha? Bueno aquí podemos ver estas imágenes Las vamos a ver a continuación Donde se muestra este grandioso mapa de Naxxerun Totem Aún no sabemos a qué se refieran estas imágenes Pero lo que sí es que a lo mejor probablemente sí llegue en esta temporada número 4 Y bueno chicos pues hasta el momento Estas son filtraciones que les quería dar a conocer Espero que les haya gustado Ya saben que si son nuevos en el canal pueden suscribirse Para no perderse de las últimas filtraciones Yo me despido hasta acá Soy Matriz Silver y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!